este sábado en la cancha bajo texto de guaynabo como digo yo que tengo buenos recuerdos de esta cancha y he tenido muchas batallas en esta cancha pero lo más importante de todo estoy sentido y herido fue que tocaron a mi hijo la familia no se toca escúchalo bien mister vicky manifestó la familia no se toca eso es sagrado mister tú dices que tienes la fuerza de 10 será verdad eso demuestra lo que tiene la fuerza de 10 cuando te peguen el puño al corazón y te levantes yo sé que te levantaste una vez en un mercado pero yo no tenía la venda en el puño así que mister pic vamos a ver si es verdad que tiene la fuerza de 10 según tengo entendido creo que van a traer un enemigo de nosotros el bronco se puede traer la que ustedes quieran se puede traer a la madre que los parió pero con el puño vendado nadie sobrevive y hablando de la madre que los parió manifierno tengo entendido que embarcaste a tu mamá para la florida si estoy con todos los detalles y sé hasta dónde está manifierno así de adelantado estoy sabes por qué porque tienes miedo porque tocaste a la sangre de nosotros tocaste a su hijo y tocaste a mi padre manifierno tú quieres jugar con fuego el próximo sábado en el mario quijote morales la venda el sueño puertorriqueño mister big prepárate ahora quieren traer al bronco número uno bronco te voy a absortar algo aquí bien claro y quiero que lo tenga bien claro en tu cabeza esta guerra no te pertenece a ti esta guerra este manifierno fernando tonos y mister big tú quieres entrar en ella bienvenido sabe que no nos llevamos sabes que tienes riña con el invader tiene riña con sabio vega o contente como te dé la regalada gana pero este próximo sábado la culminación de someraritud no va a ser fácil para ti mister big no va a ser fácil para ti manifierno la familia no se toca este próximo sábado definitivamente acabamos con ustedes así mismo terminamos con el puño vendado así que nos vemos el próximo sábado y bronco no te meta donde no te importa porque vas a llevar lo tuyo el mega evento de la lucha libre más caliente del año somer attitude el tour sábado 30 de julio en el coliseo mario quijote morales de guaynabo porque el verano le pertenece a la montaña rusa de emociones donde toma es lo que parece más información en y dobro a puertorrico puntocom lo que x abajo lo que ya no a la Q bal.... y i i